Después de haber escuchado la triste historia de Tadano, Komi tomó una decisión. Un poco más tarde, Kawasan ha llegado del colegio, pero se encontró con una carta. El chico que alguna vez rechazó, ahora tiene a alguien quien lo proteja. Y es que Shoko solamente quiere ver la felicidad de Tadano. Ah, es a Komi Yandere, todo sea por la felicidad del chico que más ha amado. Eso sí es defender el territorio, mandamos saludos a nuestros miembros Legengor y Plus Anime. Recuerda unirte para más beneficios exclusivos.